Aunque somos una familia Yo tengo una mujer tan buena, Dios del cielo la bendiga Yo tengo una mujer tan buena, Dios del cielo la bendiga Yo no quiero estar aquí perderte Yo sentí una soledad La mira está muy guapa, un día de primavera Ay, a ver, a ver, a ver Y ya pera, y ya pera, somos cristanos Como un hueco, como un hueco de verano Ay, a ver, a ver, a ver Y ya pera, y ya pera, somos cristanos Como un hueco, como un hueco de verano Y ya pera, somos cristanos Y ya pera, somos cristanos Y ya pera, somos cristanos Ay, a ver, a ver La vida está muy guapa, un día de primavera La vida está muy guapa, un día de primavera Ay, a ver, a ver, a ver Y ya pera, y ya pera, somos cristanos Como un hueco, como un hueco de verano Ay, a ver, a ver, a ver Y ya pera, y ya pera, somos cristanos Como un hueco, como un hueco de verano Ay, a ver, a ver Ay, a ver, a ver Y ya pera, y ya pera, somos cristanos Como un hueco, como un hueco de verano Ay, a ver